jajaja no manches no, esta por la cheve, mira, mira, mira mira ayúdenlo esta a nivel, esta a nivel si lo podemos levantar a ver, a ver, a ver, dame chance, dame chance primero la cheve, cuídala si, si, si no, pero te la bañaste y el micrófono aguase subir el micrófono a la orilla no, no, el micrófono ayúdenle, ayúdenle con cuidado no 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 todavía faltan eventos no manches ay no 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 no